Y de nuevo para ti, el grupo Los Dueños, otra vez Los Dueños Les voy a contar una historia, de una nena que se llama Berta De mi blanca, morena, popó y babosa, para su noche mide como unos noventa De mi rara y ganosa siempre está, y de mi se vino a enamorar Por eso ahora me espanto y me asusto, cuando no ve siempre la miro llegar Cierrele, que cierrele las puertas, no la dejen entrar a la Berta Cierrele, que cierrele las puertas, no la dejen entrar a la Berta Cierrele, que cierrele las puertas, no la dejen entrar a la Berta Cierrele, que cierrele las puertas, no la dejen entrar a la Berta Y con el sonido, ¡Cumbia! Y Arturo Vázquez, ¡Escucha qué sabor! El Internacional Grupo, los dueños de los hermanos Estrada Les voy a contar una historia De una nena que se llama Verda De una blanda, morena, popo y babosa Pa' su noche ni de copo, uno noventa De una vara y ganosa siempre está Y de mí se vino a enamorar Por eso ahora me estanto y me asusto Cuando me duele siquiera miro llegar Cierrele, que cierrele las puertas No la dejen entrar a la Berta Cierrele, que cierrele las puertas No la dejen entrar a esa Berta Cierrele, que cierrele las puertas No la dejen entrar a la Berta Cierrele, que cierrele las puertas No la dejen entrar a la Berta Y la copotita Gracias por ver el video